El primer martes, después del primer lunes del próximo mes de noviembre, se celebran elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Antes, el martes 3 de marzo, tendrá lugar lo que se conoce como el Supermartes, uno de esos días en los que varios estados votan a los candidatos demócratas que pretenden disputarle la Casa Blanca a Donald Trump. Lo cierto es que estos procesos electorales nos apasionan a los europeos, tanto o más que a los estadounidenses. Por eso, esta noche queremos hablar con un periodista leonés que ha estado varios años de corresponsal en Estados Unidos. Nos vamos a ir hasta la redacción del País, donde nos espera Carlos de Vega. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Encantado de estar con vosotros. Dígame, ¿qué te dice tu experiencia, tu instinto periodístico? ¿Quién va a ser el candidato demócrata a la Casa Blanca? Pues, a ver, es complicado decirlo tan pronto porque es verdad que los procesos electorales en Estados Unidos cambian mucho. Hay una tendencia en los últimos años a polarizar mucho la opinión pública entre la parte más radical de los republicanos, que sería la que tiene Donald Trump y la tiene prácticamente asegurada, y en los demócratas pasa un poco lo mismo. Con lo cual, Elizabeth Warren, la senadora, también tiene muchas posibilidades. Y Bernie Sanders, que ya hace cuatro años fue el que disputó realmente la candidatura a Hillary Clinton, tiene también muchas posibilidades de ser los candidatos, a pesar de que probablemente no tengan muchas posibilidades de poder ganar a Donald Trump. Empezaron bien las primarias en el Partido Demócrata, con ese caos, en el recuento de los votos tras los caucus de Iowa. ¿Qué es lo que pasó? Esto al final imagino que tiene que ser una mala imagen de que era el electorado. A ver, pasa una cosa que pasa en Estados Unidos, que tiene un proceso electoral un tanto arcaico, en cuanto a la forma de contar los resultados, en cuanto a la forma de elegir a los propios candidatos, en cuanto a la forma de organizar las propias primarias. Es verdad que son unos procesos muy cinematográficos, conocemos a muchos personajes, pero recordad lo que pasó en el año 2000, cuando las papeletas se pinchaban de forma manual y prácticamente por un pequeño puñado de votos un tanto irregulares, George Bush consiguió ser presidente frente al Gore. Y ahora sucede un poco lo mismo, pero con un grado de tecnología mayor. Una aplicación que se inventa para votar de forma electrónica, que no funciona del todo bien. Si a eso se une, que el proceso de votación en Iowa son una especie de asambleas vecinales, donde se reparten por grupos de apoyo los vecinos y se van moviendo de un sitio a otro, eso lo complica todo mucho más. Con lo cual al final es un poco esto, es un proceso muy complejo, muy variable, que cambia mucho de un estado a otro y que al final funciona relativamente mal. No es tan seguro como lo que puede ser, por ejemplo, lo que tenemos aquí, que es al final un sistema muy centralizado, muy electrónico y con muchas barreras de seguridad. Por volver otra vez a los candidatos, Bernie Sanders se puede imponer a Joe Biden, que en algún momento llegó a ser el favorito, el candidato del Partido Demócrata, el representante, por así decirlo, del establishment. Se lo pregunto porque al final, ¿quién piensa que si al final es Bernie Sanders el candidato, pues muchos dan por segura ya la victoria de Donald Trump en noviembre? Yo creo que va a pasar una cosa con Joe Biden, que ya pasó hace cuatro años y ha pasado más veces. El candidato del establishment va a ir arañando votos en distintas primarias y en distintos estados a los favoritos, va a hacer ruido, va a quitar apoyos al resto para que al final se tenga que retirar. Porque Joe Biden es verdad que fue un buen vicepresidente, que tiene el recuerdo de lo que fue la presidencia de Obama en el voto demócrata, pero es una persona muy del partido, es una persona muy de Washington, que aporta poca sangre fresca a la política de Estados Unidos y que además tiene un pasado un tanto conflictivo en cuanto a la relación con los lobbies, con el poder y que puede traerle problemas. Con lo cual yo creo que se va a mantener en esa carrera presidencial, pero en este supermártes que tú mencionabas del 3 de marzo, o a lo mejor en el siguiente supermártes que haya, decaiga como candidato después de haber hecho daño a los verdaderamente favoritos. ¿Y qué papel puede jugar en todo este proceso en el partido demócrata el exalcalde de Nueva York, Michael Bromberg? ¿Tiene opciones? Ese es el elemento novedoso que tenemos en estas elecciones y que es verdaderamente imprevisible. Michael Bromberg, para la gente que está iniciándose en el proceso electoral norteamericano, lo lógico es que estos caucus de Iowa, las primarias de New Hampshire, después las de Nevada, van construyendo a los personajes y se va componiendo la película de quién es el favorito. Michael Bromberg ha decidido hacer una cosa completamente distinta. Paso de ese proceso tradicional y me presento directamente en ese supermártes donde se decide el voto en más de una decena de estados. Y a partir de ahí construyo mi candidatura. Tiene una ventaja y es que tiene el dinero que quiera, porque es supermillonario. Y ya sabemos que en Estados Unidos el dinero cuenta mucho a la hora de las campañas electorales. Así que es un elemento sorpresa que es impredecible, realmente es impredecible. Claro, por eso se me preguntaba. Sobre Donald Trump, entiendo que en el Partido Republicano, no sé si habrá tal proceso de primarias, pero es seguro que su candidato va a ser el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, es completamente seguro. Sí, hay otros tres candidatos que se presentan en un proceso de primarias que es prácticamente simbólico. De hecho, uno de ellos a Iowa sacó un par de delegados, pero no hay oposición a Donald Trump. Hace un par de años podía existir la duda de que el Partido Republicano le respaldase como miembro del establishment del partido. Pero después de todo lo que ha sido el proceso de impeachment, donde han hecho un apoyo cerrado al presidente de Estados Unidos, ahora mismo Trump tiene dos elementos. Su voto tradicional, que no es necesariamente del Partido Republicano, y el respaldo absoluto de la estructura del partido. Con lo cual no hay duda de que va a ser el candidato de los republicanos. Sobre ese proceso, ese intento de impeachment al que ha sido sometido Donald Trump, que al final no ha salido adelante, no ha salido adelante en el Senado, ¿esto le va a hacer daño al candidato republicano de cara a esas elecciones? ¿O el electorado estadounidense se olvida de estas cuestiones? No, no, yo creo que no solamente no le va a hacer daño, sino que le va a favorecer. Al final Donald Trump con esta victoria dentro del proceso de impeachment, digamos que se ha cubierto con el halo de estar absolutamente protegido por el Congreso, por la Cámara de Representantes y por el Senado. Y se ha convertido en el candidato del partido. El partido le ha apoyado al 100%. Son procesos complejos, muy difíciles de que tengan éxito, pero ha revalidado, digamos, la autoridad del cargo. Ha conseguido capital político para presentarse frente a los votantes tradicionales, pero también frente a todo el país. Tiene un marchamo de legalidad que antes no tenía, a pesar de que haya sido como ha sido y que haya dudas sobre lo que ha sido su campaña y sobre los motivos por los que le llevaron al impeachment. Pero digamos que se presenta como un candidato limpio, que ha vencido a la injusticia, según él, de un proceso que era erróneo. Si alquila a Casa Blanca, fue el libro que usted escribió allá por el año 2013, han pasado ya bastante tiempo. ¿Le hubiese gustado entrar en la Casa Blanca donde ha estado de inquilino en los últimos cuatro años la familia Trump? Hombre, por la decoración que han puesto, no. Sinceramente creo que era mejor la que había antes, por lo menos un poco más suave. Fíjate que es verdad que hay una cosa muy curiosa que cambia mucho en Washington. Yo viví la etapa de Obama en Estados Unidos, donde la ciudad de Washington era una ciudad como muy bulliciosa, con mucha gente joven, se instalaron muchas empresas tecnológicas. Las presidencias de Estados Unidos en la ciudad de Washington marcan el carácter de la ciudad. Y cuando venció Trump, recuerdo que también estuve unos meses después, justo cuando juró el cargo, y ya había cambiado ese espíritu de Washington. Ya no era la misma ciudad. Todos los intelectuales, los tecnológicos de Chicago, la gente joven que trabajaba en el gobierno, se habían ido. Y estaban llegando todos los funcionarios, los cargos, los designados por el Partido Republicano, que evidentemente eran diferentes, tenían otro carácter. Y eso ya se notaba en la ciudad. Con lo cual, Washington es siempre apasionante, la Casa Blanca también lo es. Pero creo que me habría apetecido más estar en otra etapa que no en esta, la verdad. Le voy a preguntar por esa familia. ¿Usted, tú ves a Iván Catrán como presidenta o como candidata a la presidencia de los Estados Unidos? No, sinceramente no. En eso es verdad que el país ha retrocedido mucho. Con los candidatos que había tenido, fundamentalmente con Obama y con Hillary Clinton, los demócratas introducían en la figura de la primera dama como alguien más político, con unas funciones un tanto más sociales, con, en definitiva, un protagonismo en la vida de Estados Unidos más fuerte que el que tenían las damas, las primeras damas tradicionales, Iván Catrán vuelve a esa faceta de mujer invisible que no aporta prácticamente nada a lo que es la vida política, el avance social o la participación en distintas iniciativas, que es lo que tradicionalmente se hacían las primeras damas antes. No creo que a ella le interese ni tampoco tenga ningún tipo de recorrido en la política activa en Estados Unidos en el futuro, la verdad, no lo creo. ¿Y tú qué conoces de sobra, la política estadounidense y la política patria? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? O sobre todo si cada vez se parece más a los usos y costumbres del otro lado del charco. Yo no sé si cada vez aquí también tiene más importancia todo el marketing que rebadea todos estos procesos electorales que ya es una tradición en los Estados Unidos. Perdóname, pensé que me preguntabas por Melania, pensabas que hablabas de Melania y Banca sí que creo que tiene futuro político. No sé si candidata a la presidencia, pero sí que tiene futuro y ella sabe lo que quiere. Hay cosas que se parecen y fundamentalmente una, la polarización, los bloques, con presidentes demócratas como Bill Clinton, con presidentes republicanos como George Bush. El Congreso y el Senado, el Congreso y la Cámara de Representantes en Estados Unidos eran capaces de pactar y de sacar adelante reformas en conjunto y de unirse por determinados elementos que hacían avanzar al país. Eso cambia mucho con George Bush, hijo, a partir de la guerra de Irak. Cambia también con Obama, que no sabe acercarse a los republicanos y se exagera todavía mucho más con Donald Trump. Ha habido un proceso de polarización de la sociedad americana que hace que los unos no se entiendan con los otros prácticamente nunca. Y en eso se parece un poco a lo que serían los bloques que nosotros tenemos ahora, de izquierda y derecha, donde el entendimiento prácticamente es imposible. Carlos de Vega, periodista del país, quien fuera también corresponsal en los Estados Unidos durante unos cuantos años y paisano, leonés. Gracias por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Que le vaya bien. Un gusto estar en la tierra. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias.